En una encrucijada se vio una madre soltera con dos niños tras haber perdido su empleo en septiembre. Me quedé sin trabajo el septiembre 7. Empecé a ver el nuevo trabajo en octubre 3 oficialmente porque estuve tres semanas en training. Asegura que informó sobre su situación a uno de los gerentes del complejo de apartamentos donde reside para personas de bajos ingresos. En base a tu salario es que tú pagas la renta. Yo pago 1,100 mensuales. Byron Zapata alega, explica que presentó su caso en la gerencia del lugar donde vive según ella pensando que la apoyarían con las solicitudes de ayuda como Emergency Rental Assistance, gestión que requiere la participación del propietario para el trámite de información necesaria para la ayuda. Una ayuda que había disponible no fue aprobada gracias a que ella no contestó los 10 días. Hubo otra ayuda también que trataron de ayudarme y darme fue denegada también porque no fue hasta noviembre 18 que ella contestó los emails. Cuenta que estuvo dos meses atrasada en sus pagos y comparte que cuando intentó saldar sus deudas asegura que le informaron que sería sometida a un proceso de desalojo. Yo pude juntar el dinero que fueron aproximadamente 4,500 y ella se negó a recoger el dinero porque yo tenía que esperar al proceso de convicción. Aunque contaba con el apoyo de su madre y algunos líderes comunitarios que intentaron ayudarla, la situación marcó a su familia emocionalmente. Ellos sienten, ellos sienten las vibras y ellos tratan de darte la energía que tú puedes, pues siempre con ellos uno trata de ser lo mejor, pero hay veces que no se derrumban.